No hay nada mejor que estar en ti No hay nada mejor que habitar No hay nada mejor que tu presencia Jesús No hay nada mejor que estar en ti No hay nada mejor que habitar No hay nada mejor que tu presencia Jesús Rodeanos con tu gloria Rodeanos con tu gloria Rodeanos con tu gloria Oh la gloria de Jesús Rodeanos con tu gloria 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 No hay nada mejor que habitar donde tú estás Y rodeanos con tu gloria, rodeanos con tu gloria Rodeanos con tu gloria, queremos más de ti Rodeanos con tu gloria, rodeanos con tu gloria Rodeanos con tu gloria, queremos más de ti Yahweh, Rafa, Elohim Shabbat Shire, Adoraz, Semar, Fes, Pará Yahweh, beso levanta tu voz, Rafa, Rafa, Elohim Shabbat Shabbat Shire, Adoraz, Semar, Fes, Pará Algo sucede cuando tú mencionas tu nombre Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim, Elohim Rafa, Shabbat Shire, Adoraz, Semar, Fes, Pará Aquí hay algo poderoso, simplemente abre tu boca Abre tu boca, Yahweh Yah, Yahweh Rafa Rafa, Elohim, Elohim Él está presente Él está presente Él está en medio de esta casa Él está en medio de esta casa Él está en tu adoración Él está en tu adoración El Espíritu Santo Se pasea en medio de esta casa Yahweh ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Viste Alabad al Señor con salterio, con bocina, con trompeta Todo lo que respire alabe, todo lo que respire alaba ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Mis ojos no te ven, pero mi corazón se siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven, pero mi corazón Tú estás aquí Tócame y lléname El león está El león está aquí y su ruido suena Eso, eso, eso Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven Mis ojos no te ven, pero mi corazón Tú estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie, 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 nadie puede detenerle Nadie puede, nadie puede, nadie puede Nadie puede, nadie puede, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle, nadie puede detenerle Nadie puede detener, nadie, nadie, nadie puede detener Ni ayer ni a hoy, nunca habrá nadie que podrá llegar al Dios Santísimo Nadie, porque ha llegado, ha llegado, ha llegado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que muere Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, ahí está, ha llegado el rey de reyes Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, llegó Jesús Llegó Jesús, abra paso porque ha llegado el maestro Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús, llegó mi amado Llegó Jesús, llegó mi amado, llegó mi amado Clama, clama ese nombre Dile Yahweh no te canses Y ya Mientras tú adoras Él está peleando tus batallas Yahweh y ya Él está peleando tus batallas Cuando tú adoras Mientras tú adoras Él pelea tus batallas Aunque no entiendas La temporada que estás pasando Él está peleando por ti Él va contigo Como un poderoso gigante Oh, se manifestará Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi corazón Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Fuera de ti Fuera de ti Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Fuera de ti Fuera de ti Nada de ser Señor Dile No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que habitar Donde tú estás No hay nada mejor Tus cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí La, 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 la Es el amor que me sostiene Él que me da paz Él que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene Él que me levanta Él que me da paz Me da seguridad Él lo tiene Tú tienes el control Nunca pierdes De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es su igual Él te ama Él te ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es su igual Aunque tu padre Y tu madre te dejara Con todo eso Con todo eso El Señor me recogerá Y yo Que yo soy su hijo Y él es su igual Y él es su igual Y él es su igual Yo solo creo en esta tarde Y yo solo, yo solo sé Y él es su igual Y él es tu padre Y mi padre me ama Y yo solo, yo solo sé Y él es su igual Y él es su igual Y él es su igual Y mi padre me ama Y yo solo, yo solo sé Y yo solo sé Y yo solo sé Y yo solo sé Nada te separará 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 Yo solo Y yo solo Siente el abrazo del padre En esta noche Siente el abrazo del padre Él no te desamparará Yo solo sé Que yo soy su hijo Una vez más Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre Yo solo, yo solo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre Y mi Padre Gloria a Dios Puede retornar